Así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal, y que aparta su corazón de Yahvé. Correcto, muy bien. Bueno, esa parte de ahí es la cita bíblica que usan los que no son católicos para confundir a los católicos que no estudian. Entonces, como no estudian, pues lo enredan con esa parte de la Biblia, porque vamos a ver que otra vez, ¿qué dice? Dice, así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre. Hasta ahí. Dice, ustedes confían sus pecados a otro hombre. ¿Y qué dice aquí? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Así que, este, no es correcto que hagan eso, dice. ¿Ok? ¿Y luego qué dice? ¿Y pones qué? Que busca su apoyo en un mortal. Sí. ¿Y luego? Y que aparta su corazón de Yahvé. Ah, sí, y aparta su corazón de Dios. Ok. Entonces, ellos usan esa parte de la Biblia para decir que no hay que confesarse. Siempre usan esa parte de la Biblia. ¿Sí? Y si ustedes la meditan ahí, aparentemente tienen razón. ¿O no? Aparentemente, pero... A ver, vean ustedes a ver si está bien o no. Pues si es un hombre común, sí, pero si es alguien que Dios dejó. Bueno, pero esa es otra cosa. Bueno. Esa es otra cosa, Yahvé. Ahí dice el hombre. Y al decir el hombre, es cualquier hombre. Hayas dejado a Dios o no lo hayas dejado. Porque dice hombre. Así es. Claro que uno podría decir eso. Pero no es lo correcto. Ahorita vamos a discernir bien a fondo esto. Bueno. ¿Se fijan cómo estas palabras parece que sí están correctas? ¿Se fijan? Sí. ¿Te fijas, Moisés? Parece que está viendo. ¿Tú qué opinas? Pues no, porque está sacado de contexto. ¿Por qué está sacado de contexto? A ver. Porque realmente están diciendo esa parte. ¿Cómo? Porque solo dicen esa parte. No hay su nombre de más. Ah, ok, muy bien. Eso. O sea, faltan los contextos. Muy bien. Qué bueno que ya aprendiste. Esa es una buena respuesta. Falta ver los contextos. Exactamente. Y también falta analizar bien esto. Acuérdense una cosa. ¿Se acuerdan que yo les decía que para leer la Biblia tiene que ver palabra por palabra? ¿Se acuerdan? También. Aparte de los contextos, que tienen mucha razón, ¿ya? También es palabra por palabra. Así es. Bueno, vamos a ver otra vez. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ok. Entonces aquí está Dios maldiciendo al hombre que confía en el hombre. ¿Verdad que sí? Ahora, la pregunta, el análisis es este. O la reflexión es esta. La pregunta sería esta. Y yo se la doy, por ejemplo, a usted. ¿Usted confía en su esposo? Claro que sí confía porque se encuesta con él. Si no confiar en él, pues entonces no se acostaría con él ni viviera con él. Pues sí, o sea, es. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que está maldita? Pues no. Entonces no es correcta la interpretación esa. Porque todos tenemos que confiar a fuerzas en las personas. Entonces no es la interpretación correcta esa. Todos forzosamente tenemos que confiar en alguien. Así es. El que se sube en una calafia, confía en el chofer. Si no, pues no se sube. Así es. Las personas que van a la escuela confían en el profesor. Pues si no, no van. La persona que se sube en un avión, se sube y confía en el piloto. La persona que va a ver al médico, confía en el médico. Vamos a comprar una medicina en la farmacia, confiamos en la farmacia, en el farmacéutico que está ahí. Entonces, esto no es una interpretación correcta. Entonces hay que ver a fondo qué quiere decir Dios. No es que ya diga eso y ahí me quedo. No, vamos a ver qué quiere decir eso. Dice ahí, maldito varón que confía o el hombre que confía en el hombre. Y luego, ¿qué más dice él? Que busca su apoyo en un mortal. Ajá. ¿Y luego qué más? Que aparta su corazón de Yahvé. Ok. Lo último, ahí está la clave. En lo último. ¿Qué dice lo último? Que aparta su corazón de Yahvé. Ahí está la clave. Para interpretar tu acto rectamente. ¿Una persona que se va a confesar con un sacerdote aparta su corazón de Dios? No. ¿Qué pasa? Al contrario. Al contrario. Se une a Dios. Ok. Entonces la interpretación correcta, aquí, es que cuando uno se confiesa, se acerca uno más a Dios. No se aleja uno de Dios. Ahora bien, ¿esto aplicaría en las personas que hacen limpias? Ahí sí aplica esto. Porque va a apartar de Dios a la persona. O aquellos, o los brujos, que van a consultar a los brujos también. O los que leen los oroscos por las cartas. Pues van a alejar a la persona de Dios. Ahí sí, no está correcto. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Bueno, esa es la interpretación. Pero falta ver los contextos, como dijo Moisés. Así es. Ahora vamos a ver los contextos. Porque la pregunta sería esta. Entonces, la Biblia dice que no hay que confesar los pecados a un hombre. ¿Y cuál es la respuesta de los protestantes? Dicen que no. Que los hombres no tienen poder para perdonar pecados. Así es. Bueno. Y como no estudian ellos a fondo esto. Pues ahí se quedan. Porque no les dan pa' más. No estudian los contextos. Ahorita vamos a ver los contextos. Vamos a ver Juan 20, 21. Si no estoy equivocado. Si no, ahorita vamos a ver. Jesús les volvió a decir la paz está como se ha hecho. ¿A quién le está diciendo eso? A la boca. Ajá. ¿Por qué? Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Ajá. ¿Qué mal? Dicho esto, sufrí a los abogadillos y les digo, reciban al Espíritu Santo. ¿Qué mal? Les descargan de sus pescados y serán liberados. Y a quienes se los detengan, serán liberados. Bueno, ¿te miras lo que dije ahí? ¿Sí me entendiste? ¿Qué está diciendo eso ahí a los apóstoles? ¿Qué les dice? La paz está con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Ah, está bien. O sea que, ¿quién mandó a Jesucristo aquí a la tierra? El Padre. Ahora Jesús dice, así como me envió el Padre a mí. Luego, ¿qué más? Sí, los envío yo también. Así también los envío yo. ¿A qué vino Jesús al mundo? Ahorita le vamos a ver. ¿Qué más dice? Dicho esto, sopló sobre ellos y les digo. Hasta ahí. Dicho eso, sopló sobre ellos. Sopló sobre ellos. El símbolo del poder del Espíritu Santo es el aire. Entonces, dice, sopló sobre ellos y el Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es poder, es fuerza, es poder de Dios, es la fuerza de Dios. ¿Sí? ¿Lo que más dice? A quienes descarguen de sus padres. Hasta ahí. A quien descarguen. ¿Qué quiere eso de descarguen? Decir. ¿Cómo? Decir, desahogarse. No, descargar, descargar. Un hombre trae una carga pesada, ¿ok? Un hombre trae una carga pesada. ¿Y qué dice Jesús? A quienes descarguen de qué. Ok. El hombre trae un montón de pecados, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo los, cómo este, qué dice Jesús ahí? A quienes, ¿qué? Descarguen. Sus pecados. Ajá, ¿qué más dice? Serán liberados. Serán liberados, o sea, se les va a quitar. A quien les quiten los pecados, se les van a quitar, que eso quiere decir, ¿no? El hombre trae cargas, o sea, de pecados. ¿Cómo se les quita? ¿Cómo son liberados? Por los apóstoles. Así como el Padre me envió a mí, ¿a qué envió Dios, a Jesucristo del mundo? Lo envió a muchas cosas, pero en una de ellas, importante, es perdonar los pecados. Descargar los pecados de los hombres. Ahora, Jesús dice, así como el Padre me envió, los envió a ustedes también. Para que descarguen de esos pecados a la persona. Hasta ahí ya me expliqué. Y luego dice, ¿cómo dice? A ver, dale. ¿Y a quienes se los detengan, se les serán retenidos? Y a los que no, pues no, no se les perdonan. Se les van a retener. Es decir, van a quedar retenidos. En otras palabras, la persona que no se confiesa, quedan retenidos los pecados. ¿Por qué? Porque no se confesó. Le quedan retenidos los pecados. Y el pecado produce muerte. El pecado produce alejamiento de Dios, como ya hemos visto. Por el pecado nos acercamos de Dios, todo, toda la humanidad. Viene Jesucristo y nos perdona los pecados y nos libera. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. ¿Me expliqué? Bueno. Entonces, este es el contexto. Entonces, Jesucristo deja a los apóstoles para que perdonen los pecados. O descarguen de los pecados. Liberen a los hombres de los pecados. Tienen. Así los dejó Jesús. Entonces, este es un contexto. Este es un contexto de que Dios dejó a los hombres para que descargaran de los pecados. Así como el Padre lo envió a Él. Él envía a los apóstoles a eso. Y los apóstoles actuales son los obispos y los sacerdotes. Que por sucesión vienen desde hace dos mil años. Por sucesión apostólica. Es decir, en la Biblia. En la Biblia vemos que los apóstoles, para poder nombrar otros apóstoles, imponían las manos sobre ellos. Que eso mismo hacen los obispos. Los obispos, cuando van a ordenar a los sacerdotes, imponen las manos para ordenar a los sacerdotes. Eso viene desde allá, así, una cadenita. Así es. Entonces, los que no traen esa sucesión, no son sacerdotes. Por ejemplo, los protestantes no son sacerdotes. Porque ellos no tienen la sucesión apostólica. Ellos se nombraron a sí mismos pastores. Nadie los eligió. Ellos, por su cuenta propia, dijeron, yo voy a ser pastor y punto. Pero no los eligieron los apóstoles. Bueno. Entonces, ahí estamos. Vamos a ver otro contexto. Marcos 1, 4, 5. Vamos a ver que los hombres sí pueden perdonar pecados. Porque los protestantes dicen que los hombres no pueden perdonar pecados. Porque no está eso en la Biblia. Pero ya vimos el primer contexto de que sí. Y ya aclaramos Jeremías 17, 5. Que está lo mal. Que no interpretan correctamente. Así es. Cuando uno platica con ellos, puede ponerles ese caso. Que les dije. Uno le dice, así que no hay que confiar en nadie. Y ellos dicen no. Entonces, usted no confía en nadie. Y ellos dicen que no. Porque no reflexionan. Nomás, pues, un suelta en la palabra. Y entonces, eso lo va uno a hacer reflexionar. Bueno, ok. Está bien. ¿Tiene esposa usted? Sí. ¿Confía en ella? Y va a decir que no. Oye. Entonces, ¿cómo usted la comida que le da su esposa? Sí. Pues, no que no confíe en ella. O sea, los hacen no reflexionar. Para que vean que están mal. No reflexionan correctamente. Ok. Bueno. ¿Qué dice entonces ahí? Marcos 1 del 4 al 5. ¿Qué dice? Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar. Está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre, ¿verdad que sí? No era un ángel. Porque ahí no dice que era un ángel. O sea, ¿qué era un hombre? Vamos a ver qué dice. ¿Qué más? Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Sí. Ahí predicaba bautismo y conversión. Sí. Para alcanzar el perdón de los pecados. Oye, bien. Para alcanzar el perdón de los pecados. ¿Lo que más? ¿Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados? Ahí está. ¿Con quién confesaban los pecados de los perdones? Con Juan. ¿Era un hombre Juan o era un ángel? Era un hombre. ¿Entonces por qué los protestantes dicen que no puede uno confesarse con un hombre? Que porque Dios no dejó hombres para que perdonen el pecado. Eso está mal. Es un engaño de los protestantes para engañar a católicos e ignorantes. Y lo logran. Porque el católico es flojo y no estudia. Así es. Y hay mucho engaño por ver si hay que hay tanta iglesia protestante. Hay muchos que predican eso. Jeremías 17.5. Y pues como los católicos no estudian, los enredan con esa parte de la Biblia. Así es. Bueno. Entonces, esta es otra parte de la Biblia. Entonces, que uno puede confesar los pecados. Así es. Y los que deben perdonar los pecados son los sacerdotes. No cualquier persona. Debe ser el sacerdote. Así es. Ahora, los que no son católicos, cuando se quieren salir del tema, porque se salen del tema ahí, cuando uno va a platicar eso, dicen así. Pero Dios no dejó sacerdotes en el Nuevo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento. Sí, sí. Pero uno tiene que dejarse que le lleven a otro tema. No, momento. Aquí estamos hablando de que si había hombres que podían perdonar pecados o no. No te pases otro tema. Eso es otro tema que hay que tratar. Pero no te me pases. Tú dijiste que no había y que en la Biblia no había y te mostré que sí hay y que lo estás mal que no interpretas bien. Así que no me salgas con otra cosa. Te estoy aclarando esto para que veas lo mal que te han enseñado. Y lo mal que estás porque andas en otra parte donde no es correcto. Si no quieres tú entender, esa es otra cosa tuya. Pero si no entiendes esta cosa, ¿para qué vamos a hablar de otro tema si vamos a ser igual? No tiene caso. Si te muestro yo que si hay sacerdotes en el Nuevo Testamento, te va a salir otro tema más. Y no creo que vamos a terminar. No tiene caso. ¿Crees en esto o no crees? ¿Le crees a la palabra o no? Ya te lo mostré. Sí. Ok. Entonces, ¿qué andas haciendo ya? Pásate por acá. No, pero es que entonces, ¿qué caso tiene estar platicando? No tiene caso. Ese es el modo de platicar con ellos. Así. Porque no tiene caso seguir platicando. Si no van a entender, no van a querer, van a querer cerrarse para que siga hablando yo. No tiene caso. Así es. Ahora, que si dice, ok, pues está bien, ya voy a dejar aquí. Ok, qué bueno. Ahora sí, vamos a estudiar. Para que te sigan estudiando. Pero vamos a misa, vamos acá, vamos acá. Ah, ok. Porque no es que nada más diga sí y no. Yo te quiero ver ahí. Sí, así es. ¿Me expliqué? Bueno. Entonces, este... Porque eso es tema de los sacerdotes. Es otro tema larguito también. Que hay que ir abriguando en la Biblia también. También dicen que no pueden confesarse con un sacerdote porque es un hombre pecador. También dicen eso. Eso no es problema porque en la Biblia dice lo mismo. Que esto es un hombre pecador. Lo mismo. Pero sin embargo Dios lo deja para que perdonen los pecados porque esa es su función. Así es. Porque todos los hombres somos pecadores. Pero Dios los deja. Ahí vamos a ver Hebreos 5. Me parece que está ahí en la carta de los Hebreos, en el capítulo 5. Versículo 1. Hebreos 5.1. Vamos a ver esa última partecita. Vamos a ver. ¿Qué dice? Todo su sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Lo representa porque es un embajador de Dios. Así es. Un sacerdote lo representa delante de Dios. ¿Y luego qué más? Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Ajá. ¿Qué más? Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Pues también lleva el peso de su propia debilidad. Así es. Se mantiene el peso del pecado. Entonces eso no es nuevo. Que un sacerdote sea pecador, pues no es problema. Pero Dios los deja que sean embajadores de él, aunque sean pecadores. Porque todos hombres somos pecadores. Así es. El sacerdote también tiene que confesarse con otro sacerdote. El papa tiene que confesarse con otro obispo. Así es. Entonces eso no es, este, es que, este, ellos siempre brincan, o sea, de un tema a otro tema, van brincando, brincando, porque les llenaron la cabeza de puras cosas chuecas. O sea, saben de Biblia, pero todo chueco. Todo mal puesto, ¿ok? Sí saben muchas cosas, sí, pero todo chueco. Todo mal. Alguna que otra cosa está bien, porque casi todo lo demás está mal. Así es. Y, pues ahí los que, los que salen beneficiados son los pastores, porque ellos son los que, los que están, este, ganando por ahí dinero, porque ese es el objetivo. Hacer negocios en la religión. Así es. Bueno, este, vamos a continuar la próxima semana. Voy a explicarles un poco los diez mandamientos. Creo que ya se lo saben, ¿no? Sí. Los diez mandamientos. Bueno, ok. Entonces, este, voy a explicarles un poquito ahí sobre los diez mandamientos, porque los diez mandamientos que tenemos nosotros, no son los diez mandamientos que tenemos en el Antiguo Testamento. No hay que confundirse, ¿ok? Porque a veces casi todos los católicos pensamos que esos son. Que son, no son. No. Pero los mandamientos que nosotros tenemos, son mandamientos que corrigió Jesús. Así es. Porque Jesús corrigió los diez mandamientos. Bueno, algunos se quedaron igual, otros no. O sea, los corrigieron. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, es, no tomar el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, ¿cuál es? Santificar las fiestas. Cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. Ese lo corrigió. Entonces, este, hay mandamientos que corrigió. Entonces, los diez mandamientos del Antiguo Testamento, algunos quedaron igual y otros no, otros lo corrigió Jesús. Por ejemplo, el sábado ya no, se respeta. En los diez mandamientos estaba el sábado. Es el día del Señor, ahora el día del Señor es el domingo. Así es, que ya no, eso no. Que los que, los adventistas que tienen una religión, se basaron, se basan en eso para hacer su religión. Dicen que el sábado tiene que respetarse, que porque así lo dejó Dios, que son los diez mandamientos, que no sé qué, que no sé qué. Eso no es correcto, porque en el Nuevo Testamento ya no hay que obedecer el sábado, ya no hay que guardar el sábado. Pero igual, como no estudian, ahí se quedan. Y, increíble, hay pastores que tienen años estudiando, no descubren eso, no descubren eso. Pero yo he visto todas esas cosas porque, porque el padre Luis Toro se platica con ellos, así. Hace reuniones grandes con ellos, donde les aclara esas cosas. Ellos les hablan que sí, que no sé qué, y entonces dicen, no, mire, por esto, por esto, por eso. Y ahí hacen un debate. Y, este, y ahí se ve, pues, que ellos están mal, no, 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 aunque sean personas muy estudiadas, no. Por ejemplo, esto, Jeremías 17, 5, no lo, no lo disiernen, miren. Así lo agarran, así como está allí, así lo piensan y así lo dicen y así es. No lo profundizan. Y así como eso, hay muchas partes que no lo profundizan, aunque estén bien estudiados, no lo profundizan. Porque hay un montón de pastores que ya tienen añales ahí. Por ejemplo, yo hablé con un testigo de Jehová que dice, yo tengo 40 años. 40 años y no descubrir que está mal. ¿Por qué? Pues porque nomás cree lo que le dice su iglesia, su congregación. Y es que en otras partes de la Biblia viene, ¿verdad? En la explicación. Así es. ¿Por qué no leen por cuenta propia ellos? Pues tan mal, o sea, nosotros como católicos debemos ser abiertos, hay que ver todo. Todo. Así es que no, a ver qué dice de la iglesia católica, pues vamos a ver qué dice. Bueno, claro, o sea, este, ¿por qué el Papa es así? Vamos a verlo, ¿por qué? O sea, no tienen por qué decir, no, no, hay que aceptar todo lo común. No, no, ¿por qué? Tienen que averiguar todo. Así debe ser todo, debían de ser todas las personas. Averiguar, no confiar en los pastores, para que confíen en ellos. Ellos sí confían en el hombre, para que vean. Sí.